El quesillo ocupa el segundo lugar en consumo en el país, encontrándose solo por debajo del queso panela. Conocido también como queso Oaxaca, la diferencia es que el quesillo es natural, mientras que el queso Oaxaca contiene químicos que se agregan en su elaboración. Miren, traemos buenos porcentajes, por lo pronto, primero datos, el 97% de quesos que consumimos en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, viene de otros lugares y son productos elaborados a base de fórmulas lácteas. Un 3% apenas alcanzamos acá en los valles centrales de nuestra producción natural. Hablando de cifras, estamos hablando sobre, todos los días ingresan por diferentes medios y en diferentes puntos de distribución alrededor de 500 toneladas de quesos. Sin embargo, pese a que este producto es oaxaqueño, en el estado el quesillo ya no se produce ni siquiera para consumo interno, pues solo se produce alrededor del 3% de lo que se vende. Así lo señaló Sergio Castellanos Bautista, director general de la procesadora de lácteos La Nona de Reyes Etla. Es muy sabido para muchos sectores que no estamos produciendo lo que consumimos y que por razones que no sabemos, también en lugar de apoyar a los productores nativos y de acá de la región, pues bueno, se les está abriendo las puertas de manera ilimitada a los productos que están llegando de otros lugares. Señaló que la mayoría de los quesos que se venden en los mercados del estado provienen de diferentes puntos, es decir, no son oaxaqueños. Concientizar a nuestras autoridades del gobierno federal, número uno, para que volteen a ver que mientras no se reactive otra vez el campo de una manera decidida, difícilmente vamos a poder rescatar. Tenemos el potencial porque tenemos la cantidad de terrenos suficientes para tener una producción vasta para nosotros y para poder enviar a otros estados. Tenemos la mano de obra calificada que sabemos trabajar y que no, no, a lo mejor lo que tenemos que hacer es meterle un poco de innovación tecnológica, pero por supuesto que el trabajo lo sabemos hacer perfectamente bien con la mano de obra que tenemos calificada en cada una de las comunidades que son los valles centrales y también nuestro estado. Desafortunadamente no se le ha dado el impulso que merece este producto que cada vez ha ganado más terreno en el gusto de la gente, tanto así que el quesillo lo han logrado colocar en el mercado extranjero y próximamente en Europa. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.